Mi corazón insiste. Soy, soy una, soy fabulosa. Nada, me gusta tener el control, eso es todo. Me gusta controlar a los demás. Y me funciona. Me funciona tenerlo cerca, por si acaso. Pero... Yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar por tener a Andrés Palacios a mi lado de aquí hasta que la muerte nos separe. Y lo voy a lograr. Chao. Chao.